¿Necesita ayuda? Lynn está en la calle. Ella ve a un hombre cerca de su carro. Él está preocupado. Hola, ¿necesita ayuda? Mi carro... ¿Puedo usar su teléfono, por favor? Lynn le da su teléfono al hombre. Sí, pero... Lo siento, un momento. El hombre llama por teléfono. Buenos días. ¿Es el taller de reparación de carros? Mi carro tiene un problema. Ah, señor. El hombre ignora a Lynn. ¿Ah? No sé dónde estoy. Disculpe, señorita. Sí. ¿Dónde estamos? Muy cerca del taller de reparación de carros. ¿Qué? Yo trabajo en el taller los fines de semana. Yo trabajo en el taller los fines de... Soy mecánica. Entonces... ¿Necesita ayuda? Ayuda. Lo siento. Preocupado. No sé. Gracias por ver el video.